Un plan de inversiones en el sector hídrico, son más de 15 obras, algunas solamente son de, dos de ellas son de sistematización de riego y el resto son represas hidroeléctricas. Una ya está adjudicada y va a punto de iniciación, que es la represa Kirchner y Zepernik, y esta hoy se está preadjudicando. En conjunto pudimos en un plazo muy breve y tal como quería la Presidenta, antes del fin del 2014, estar preadjudicando estas obras. La verdad es que para nosotros un día importante, tal como nos habíamos planteado, nos había solicitado la Presidenta, trabajamos a un ritmo muy elevado para conseguir que el día de hoy, 19 de diciembre, en un trabajo conjunto, en equipo, con el Ministerio de Planificación, tanto la Secretaría de Energía, Obras Públicas, como el Ministro, nuestra Secretaría de Finanzas, nuestra Dirección de Relaciones con Organismos Internacionales, llegar a este resultado que es la adjudicación al día de hoy, una preadjudicación que incluyó viajes a los países extranjeros cuyas empresas están involucradas y cuyas ofertas tienen también financiamiento proveniente del exterior. Estamos trabajando en la producción de hidrocarburos, pero también pensamos en el presente porque construcciones de la envergadura de la que tiene Chihuidos 1, con financiamiento extranjero para aquellos que dicen que Argentina no tiene acceso a los mercados, estamos hablando de una obra que tiene ingentes recursos provenientes de una importante institución rusa que va a proveer esos recursos. También leía hoy una nota, una operación en el diario con respecto a esto, pero están asegurados los recursos provenientes de la Federación Rusa a través de su representación diplomática, pero también por la certeza de que la hermandad entre los dos países se expresa en hechos concretos como el financiamiento de una obra que es un aprovechamiento hídrico para Argentina, que es una participación de una empresa y de capitales financieros rusos y que al mismo tiempo, que es lo que más nos preocupa ni bien tengamos finalizados todos los trámites preparatorios, esto va a significar para la provincia de Neuquén, para la República Argentina, 2.000 puestos de trabajo en el cortísimo plazo, que es también otra de las magias que tiene la obra de infraestructura. El hecho de que provee competitividad, provee como en este caso recursos energéticos, pero además genera toda esa actividad, toda esa capacidad de generación que tiene el Estado, sobre todo en situaciones internacionales como la que vivimos, para proveer demanda agregada y para sostener el crecimiento del país y las condiciones de vida de nuestros ciudadanos. Así que creo que es una excelente noticia, un excelente hito en esta gestión. Nada de esto es obra de la casualidad, de la magia, del viento de cola, es realmente producto de la decisión política de nuestra Presidenta y de un Estado que trabaja incansablemente para generar estos hechos, para generar estas obras, para generar estos avances, que son avances realmente para todos los argentinos. Muchas gracias.